Estamos en el problema de ser anti-yanqui, ¿verdad? Ser anti-yanqui, en las décadas cuando yo era joven, ser anti-yanqui era ser enemigo de las acciones de Estados Unidos que tenían como consecuencias no solo las dictaduras en América Latina, una tras otra, como parte de la Guerra Fría. Pero parte de la Guerra Fría o parte no de la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo un montón de dictaduras horrorosas tuvo cosas como la Escuela de las Américas en Panamá, que si ustedes no lo saben, entre otras cosas, enseñaban a los soldados de América Latina tácticas anti-insurgencia que incluían en la tortura a los guerrilleros insurgentes de izquierda, comunistas, pagados por la Unión Soviética, o apoyados, no pagados, apoyados por la Unión Soviética en toda América Latina. En Brasil, en Haití, en Argentina. América Latina era un lugar de dictaduras apoyadas por Estados Unidos. Estaban las presiones económicas a distintos países, el apoyo del gobierno estadounidense a empresas como United Fruit, que se apoderó prácticamente del turismo centroamericano para su negocio, y su negocio era especialmente el plátano. Estaba la Guerra de Vietnam, que Estados Unidos perdió finalmente en 1975, y estaban todas las intervenciones militares, económicas, políticas, totalmente ilegítimas de Estados Unidos, y uno era no anti-yanqui, estaba en contra de esas acciones de los yanquis. Es como estar en contra de los nazis, no ser anti-alemán. Ser anti-yanqui, así en general, contra todos los Estados Unidos, y contra todo lo que sea Estados Unidos, es un poco bobo. Estados Unidos, como todos los países, tiene gente muy buena y gente muy mala, y la mayoría de la gente es normal y buena, y punto, y sus empresas no son forzosamente parte de una conspiración, etc. Pero estar en contra de las acciones del gobierno de Estados Unidos era perfectamente legítimo. No se trataba de rechazar ni la ciencia, ni la tecnología, ni el arte procedente de Estados Unidos. Al contrario, el rock y su rebeldía venían de Estados Unidos también. Era ser consciente de, como lo decía Leonard Cohen en su canción Democracy, que Estados Unidos, como país hegemónico que sigue siendo, era la cuna de lo mejor y de lo peor. El punto es que, por ser anti-yanqui, porque los Estados Unidos se hacían cosas horrorosas, pues mucha gente decidió ser pro-Unión Soviética, sin darse cuenta de las atrocidades que cometía la Unión Soviética contra su propia población, y contra otras muchas. Recordemos la invasión a Checoslovaquia, recordemos la invasión a Hungría, Checoslovaquia en el 68, Hungría me parece que es en el 56, y que la Unión Soviética hacía imperialismo como Estados Unidos y que encerraba gente en prisiones horrorosas como las de Siberia y torturaba igual a la gente, pero tenía una excelente propaganda que permitía que la gente creyera que al estar contra Estados Unidos tenía que estar del lado de la Unión Soviética. Y esto todo lo sé. Yo tuve dudas muchos años, porque los latinoamericanos que queríamos justicia nos negábamos a creer que lo que vivía el ciudadano soviético promedio no tenía nada que ver con los ideales de justicia, solidaridad, libertad, derechos y democracia. Y hasta creíamos que había democracia en la Unión Soviética. Lo que pasa es que era democracia de la buena, de la dictadura del proletariado, como dice Pablo Iglesias. Bueno, eso era razonable, y me parece que ese era antiguian que ahí es razonable estar en contra de las acciones más despreciables del gobierno y de las empresas de los Estados Unidos y de algunos individuos de los Estados Unidos. Estoy pensando en Cali, por ejemplo, el que cometió la masacre de Milay en Vietnam. Pero también podías admirar que Estados Unidos era un país donde el teniente Cali, que cometió una masacre en Milay, en Vietnam, iba a acabar frente a los tribunales y acabó en la cárcel. Esto no pasa con los fusos que cometen atrocidades en Jarki o en Mariupol. O sea, que hay que ver el asunto completo y no solo trozos. Pero hoy Frank Yank hizo otra cosa. Yo estoy, por ejemplo, contra la base y cárcel de Guantanamo en Cuba, pero ahora las cosas son más complejas. Hay que apoyar los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Hay que rechazar la autodeterminación de los países que deciden, por referéndum popular, por ejemplo, unirse a la Unión Europea o a la OTAN. No, no, no. Si se unen a la OTAN, entonces los rechazamos porque somos anti-yanquis. Oye, pues que mira, los finlandeses ya fueron invadidos por Rusia un montón de veces. La última vez, en 1939, en la guerra del invierno. Los finlandeses ven con miedo el expansionismo ruso que está llevando a cabo Putin. Y entonces han decidido unirse a la OTAN como una forma de defenderse. No, 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 no. Hicieron mal porque Estados Unidos es basura. Bueno, pues que la OTAN son un montón de países, no solo Estados Unidos. No, no, todos son títeres de Estados Unidos. Vale, pues demuéstralo. ¿No ves lo agresiva que es la OTAN? No, no lo veo porque conozco las pocas acciones militares que ha tenido la OTAN y ninguna de ellas es una acción imperialista como las de Estados Unidos en el siglo XX. Y luego hay que aplaudir a regímenes brutalmente dictatoriales como el nicaragüense, el venezolano, el bielorruso, el sirio, el cubano, que hoy está peor Cuba que cuando yo estuve en el 92. Hoy el hambre campas, sanchas por todas las islas de una manera trágica. Pero hay que apoyar a esa gente porque eres anti-yanqui, eres de izquierda. No, si eres de izquierda tienes que apoyar al pueblo, no a los gobiernos. Dicho eso, me encuentro con esto, que siguen apoyando muchos desde la izquierda, que yo no les creo, desde una izquierda absolutamente pervertida, destrozada, desprovista de ideales, desarrapada, alcoholizada o dañada por sustancias o por un cáncer en el cerebro que le permite estar apoyando a Nicolás Maduro en estos momentos. Y Nicolás Maduro saca este tuit, se cumplirá la profecía. A ver, una cosa primero. Nicolás Maduro era discípulo del Sai Baba, un gurú del que hemos hablado ampliamente en este canal y un gurú que además ha sido insistentemente acusado de acciones pederastas, aparte de acciones de abusos sexuales, digamos, no pederastas, por no llamarles normales, porque ningún abuso sexual es normal, con sus adeptos, pero principalmente contra los niños. Entonces ahí va a haber un embustero que fingía, por ejemplo, que aparecía ceniza y este truco de los magos, ya sabes que le sale sal en grandes cantidades, o hacía aparecer un huevo de oro, siempre el mismo, si le acercaban una toalla y él escupía un huevo de oro que traía la toalla antes, es un truco de magia elemental. Luego escupía relojes, Casio, y para la gente muy rica, Rolex. Entonces mi amigo Randy, James Randy, alguna vez que estuvo en la India, pues fue y descubrió que Saibaba, descubrió hasta en qué tienda vendían los Rolex que escupía el Saibaba y los Casio que escupía el Saibaba y entonces el gobierno de la India le pidió al pequeño canadiense, amigo mío, al pequeño mago canadiense que si se iba de la India, pues igual conservaba el pellejo pegado al resto del cuerpo y Randy, que no era tonto, pues se fue. Bueno, este era adepto del Saibaba y ahora me sale con que se cumplirá la profecía Venezuela, será el centro espiritual del mundo y con el abrazo y la protección de Cristo lo lograremos. La nación toda está en sus manos. Amén, amén y amén. Dices tú, no, no lo creo. No es normal. Pero entonces tengo todo el vídeo y les voy a pedir que dediquen un minuto a esto. Dios traspasó el manto del presidente Chávez a usted porque usted tiene un corazón para servir a este pueblo. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Los mantos solo se le traspasan a los hombres que son siervos, que sirven y que tienen un corazón para el pueblo. Los sueños de tu corazón con este país se van a cumplir. Tienes un corazón que sirve y amas la gente. Yo, desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas como presidente de la República Bolivariana de Venezuela voluntariamente entrego mi nación a Cristo para que sea el dueño absoluto de esta patria bendita. Amén que así sea. Venezuela va a asombrar al mundo con su fuerza espiritual y convertiremos a nuestro país como dice la profecía en el centro espiritual de este nuevo mundo que van haciendo. Amén que así sea. Muchas gracias. Miren ustedes si este desfiguro infecto si esta vergüenza en contra de toda idea de progreso y de avance humano en contra de toda idea de la liberación del ser humano de sus hierros forjados por la religión la superstición el fanatismo si este mismo desperpento lo hace mi ley Ayuso Donald Trump que cree que es enviado de Dios también Orbán Giorgia Meloni Abascal si esto lo hace cualquiera de las bestias de la ultraderecha populista la gente de la izquierda imbécil junto con la izquierda menos imbécil en lo que creo estar encuadrado yo lo abominaría lo denunciaría como una barbaridad pero quien coño crees que eres tú para entregar la nación si no es tuya se supone que eres un mandatario se supone que eres un siervo de la nación se supone que a ti te pusieron allí para resolver cosas pero no es tu país no lo puedes entregar ni a Cristo ni a Zeus ni a Odín ni a Huacantanca estaríamos indignados pero nadie de los que yo conozco de la izquierda leninista más boba se ha indignado ante esto no me parece tan tan absolutamente de cuento malo del realismo fantástico latinoamericano de 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 bobaliconería de de miseria moral de arrogancia autoritaria pero lo aplaudimos porque tú sabes es lo importante es lo importante santi yanqui o como diría una persona a la que le tengo yo un cariño muy especial creencia creencia de gente pendeja creencias de gente pendeja de 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 ¡Gracias!